Hola Aries, en este día estarás en tu elemento al hablar con claridad y conmover a otros con tus palabras. Además estarás especialmente motivado para estudiar o investigar sobre lo que te interesa. Recuerda dejar espacio en tu agenda para hacer las cosas que te gustan y aprende a sincronizar tus corazonadas, ya que te llevarán en la dirección correcta. Tauro, en cuanto a tu situación financiera estarás sintiendo un respaldo sólido, lo que te dará confianza en tus decisiones. Podrías estar involucrándote en negocios y recibiendo un préstamo de tus parientes. Si estás considerando incursionar en el mercado inmobiliario, recuerda que hay reglas que debes cumplir para tener éxito. Géminis, este será un mes en el que tu mente y tu corazón trabajarán en perfecta armonía. Experimentarás una claridad increíble que te llevará en la dirección correcta y te enseñará a valorar las lecciones. Además estarás acompañado por una persona. ¿Qué será el perfecto compañero cáncer? Tendrás la oportunidad de saldar una deuda del pasado de una manera positiva, lo que te traerá paz mental y te permitirá conectar con una vibración positiva. Este mes experimentarás una situación de serenidad que te ayudará a dejar atrás problemas antiguos. Leo, este mes tus amistades jugarán un papel importante en tu vida. Su influencia te ayudará a fortalecer tu carácter y te encontrarás con personas que llegarán a tu corazón. Juntos trabajarán para ayudarte a manifestar tu mejor versión, incluso liderando un proyecto. Virgo, finalmente resolverás un asunto de trabajo importante que lleva tiempo esperando por ti. Este mes te tocará entrar en acción en el ámbito de relaciones públicas y conversar con personas que quizá no sean tus favoritas. Pero todo el esfuerzo valdrá la pena en última instancia. Espero tengas un día maravilloso Libra. Este es el momento de contactar con gente de otros lugares y recibir ofertas interesantes desde las tierras lejanas. Esta interacción te cobrará la alegría a tu vida. Si estás lidiando con dificultades en el trabajo, lo mejor será de que dejes ese tema en pausa y te abras a nuevas energías que están llegando a tu vida. Scorpio, prepárate para recibir el respaldo de una persona influyente que te abrirá puertas y te brindará oportunidades de ascenso. Sus estrategias serán excepcionales. Tendrás la habilidad de leer la mente de las personas y anticiparte a sus momentos. Grandes cosas están por venir para ti, Sagitario. Mantén tus ojos y tu corazón abiertos porque la vida te tiene preparada sorpresas maravillosas. Disfruta de la compañía y aquellos que comparten tus valores y metas. Si estás soltero, conserva la esperanza porque el destino te tiene reservado un encuentro especial que cambiará tu vida. Capricornio, hoy la clave estará en mantener el movimiento y evitar que la monotonía te atrape. Organiza tu tiempo de trabajo en bloques cortos y aprovecha los descansos para recargar energía y despertar la mente. Si puedes evitar esas reuniones que se alargan demasiado y resultan tediosas, hazlo. Permítete la frescura y la creatividad que fluyan en ti, Acuario. Prepárate a conocer personas sumamente estimulantes con las que podrás disfrutar y compartir momentos divertidos. Esta será una excelente oportunidad. Deja que el viento acaricie tus alas y desatar todo tu potencial creativo. Permítete ser llevado por la magia del momento. Si eres Pisces y estás buscando mejorar tu estilo de vida, no busques más. Te traigo algunos consejos que te ayudarán a incorporar hábitos más saludables en tu día a día y a mantener una mente y cuerpo equilibrado. Una de las maneras más efectivas para llevar una vida saludable es el consumo de frutas y verduras de temporada. Puedes optar por aquellas que provienen de huertos orgánicos ya que están libres de pesticidas y químicos que pueden ser perjudiciales para tu salud, aunque puedan implicar un gasto adicional. La inversión vale la pena ya que estás cuidando tu cuerpo y aportando todos los nutrientes necesarios para mantenerlos en optimizar condiciones. Además, el sabor y la frescura de los alimentos te sorprenderán, pero una vida saludable no solo se trata de lo que comes, sino también de cómo cuidar tu mente y tu espíritu. Por eso te recomendamos considerar la posibilidad de practicar yoga. Esta antigua técnica te ayudará a centrarte y encontrar el equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. El yoga no solo te ayudará a relajarte y a reducir el estrés, sino que también te ayudará a fortalecer tus músculos, mejorar tu flexibilidad y aumentar tu energía. Además, al practicar yoga regularmente te sentirás más tranquilo y en paz contigo mismo, lo cual es un beneficio especial para una persona de signo Pisces. Conocida por su sensibilidad y tendencia a la introspección, incorporar en la vida saludable puede parecer un desafío al principio, pero valdrá la pena. Con enfoque consciente en el consumo de frutas y verduras de temporada y la práctica regular de yoga, te encontrarás viviendo una vida más equilibrada, llena de energía y felicidad. Así que no esperes más y comienza a cuidarte. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.